Este tema es muy conflictivo ya que afecta fundamentalmente el ecosistema y fundamentalmente los vecinos de esta zona, ¿no? Y va de alguna manera con su traza a diseñar el futuro crecimiento y desarrollo urbanístico de nuestra ciudad. En función de eso y de las voces que se han levantado planteando diferentes trazas, entendemos que existe en la ciudad de Paraná una ordenanza que fija que ante emprendimiento de esta magnitud se debe convocar a audiencia pública. Esto lo puede hacer el Ejecutivo o el Consejo Deliberante. Entendemos que el Ejecutivo por lo menos humildemente entiende o ha manifestado su voluntad de no convocar a audiencia pública, por lo cual creemos que sería oportuno y necesario que sea el Consejo Deliberante quien convoque a esta audiencia pública.